Luego del primer semestre del año, Sin Fuegos continúa en una situación difícil ante el incremento de neonatos con condicionantes que hacen peligrar sus vidas. Dentro de las principales causas que tiene hoy la provincia de mortalidad infantil están las afecciones perinatales, sobre todo relacionadas con estos niños que son pretérminos, bajo peso y que nacen y tienen una característica propia. Casi el 60% de las defunciones este año han sido neonatos que nacieron con malformaciones congénitas, por lo que diagnosticar a tiempo las mujeres con riesgo genético incrementado es uno de los retos que asumen los especialistas de este centro provincial destinado a tales estudios. Los más recientes vinculados a una vigilancia epidemiológica en la provincia durante el periodo comprendido entre 2010 y hasta el pasado año, evidencian el crecimiento ascendente de la problemática. Se implementa un tercer ultrasonido para la búsqueda de efectos congénitos tardíos, fundamentalmente del sistema nervioso central y algunos del sistema digestivo, que son bien difíciles de determinar. Es decir, que es un ultrasonido que se hace entre las 30 y las 32 semanas. Pero que en la época de que tuvimos la gran epidemia de Zika, cuya epidemia tuvo su gran repercusión en el producto de la concesión, es decir, en el feto, este ultrasonido se prioriza a partir de las 28 semanas para la búsqueda de los defectos congénitos del sistema nervioso específicamente. ¿En Cienfuegos tuvo ese impacto también? En Cienfuegos tuvo un gran impacto y a partir de ahí es que se decide que Cienfuegos forme parte del proyecto internacional Zika Alianza, que lo incluye a 53 países y que próximamente estamos ya en la parte final toda del proceso, la consolidación de los resultados. En este año hemos detectado alrededor de tres síndromes de Down principalmente. ¿Qué pasa? Que nosotros estudiamos a las mujeres de riesgo. Hay un porciento de mujeres que nosotros no estudiamos y entonces ahí que a veces suceden o aparecen este tipo de enfermedades en mujeres que no tienen riesgo pero realmente está descrito así como tal. El origen de la cardiopatía es multifactorial. Aunque aquí se clasifican y viene un grupo de pacientes con riesgos ya predeterminados por el sistema, sabemos que esto a cualquiera, bueno, le puede caer. Y el objetivo es que la familia sepa que va a tener un niño con un problema cardiovascular y se prepare en el momento del nacimiento y tenga el nacimiento ya, bueno, sabe que va a tener un niño, que va a necesitarse operar, que va a necesitar hacer una serie de procederes después que nazca, a que lo tome por sorpresa en el momento del nacimiento. Y hay otras parejas que, bueno, deciden la interrupción del embarazo o que la cardiopatía realmente es compleja y lleva cirugías ya prácticamente en el momento del nacimiento y no tienen la opción esa que se les puede dar a ellos. Las malformaciones sobre todo han tributado a las malformaciones del sistema nervioso central que son las que más nos han afectado en este caso. Y algunas malformaciones, como tuvimos un caso de una malformación anorectal, que también dio al traste con la vida de esta paciente. Hoy deben llevar un neonato a un salón de operaciones también, es otro de los desafíos que tienen. Sí, en estos momentos ya estamos todos listos para intervenir aquí en nuestro hospital un neonato con una malformación cogente, que es una trece esofagia, con una malformación digestiva que no es diagnosticable por los medios diagnósticos que tenemos, es decir, que nace, se sospecha por las características de la paciente, pero que la confirmación se hace después del nacimiento. En este centro, bebés como el de Lorena reciben la atención especializada oportunamente. Le detectaron los tres días de nacido un soplito en el corazón, una seive. Ya en el hospital le hicieron dos ecos para confirmarlo y ya en la pedriata en cruce me dio un remitido para yo venir para acá para que el niño le dieran seguimiento. Se busca aquí siempre el riesgo en las jóvenes, en las pacientes mayores, pero hay un grupo de pacientes que queda fuera de los factores de riesgo. Y en esas pacientes puede haber riesgo de cardiopatía. Y no somos nosotros aquí en la consulta quienes vamos a prevenir eso y quienes vamos a diagnosticar. Son ellos en las áreas de salud, haciendo correctamente las vistas fundamentales del corazón. Enfocado que hagan las principales vistas que van a ser los diagnósticos de las cardiopatías con gente. En cada policlínica, en cada área de salud. Estoy en el servicio de genética porque mi esposo tiene un sitio inverso y tengo un embarazo de riesgo. Y estoy esperando a ver que sea todo, que esté bien todo con mi bebé. Así transcurre a un periodo de extremos seguimientos gestantes y en fuegueras para velar oportunamente la aparición de malformaciones congénitas. Es otro de los periodos que ya estudian las especialistas de este centro en una etapa compleja referente a la mortalidad infantil para la provincia. Mayelin del Sol, Noticioso. Gracias.